Mucha tinta 2 La okuma, la roca contra la ola, el sol y la luz de la luna Mucha tranquilidad, la naturaleza ayuda No hay nada mejor que el sonido de la espuma En la cara me da el aire, me da la brisa pura A mí me tranquiliza y me quita la amargura Ahora nada, tengo prisa, soy un monje saulín Para la familia estoy pescando, estoy moviendo el egg Y despejate esa cabeza, ven, aprende a sentir Respirando el aire fresco aquí, ya soy feliz Piscadón Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Mucha Tinta 2 Hoy os traigo algo De una marca Que yo realmente no tengo nada con ella Esto es material Cedido de Pesca Pérez Villa García Aquí un saludo para ellos Yo he escogido Algo de lo que le vino Y los quería enseñar aquí en el canal Para que lo vierais He traído también dos cañitas Una que es una ciana Y la otra es la Tengo que leer el nombre Es una cross stage de egg Son dos cañas bastante potentes Pero primero vamos por las partes pequeñas Bueno, en primer lugar El fluro carbono Un fluro carbono Que dicen Yo este no lo probé, vale Yo tengo otro aquí Como veis El 0.26 me quedó a mí Y este es un 0 Si no recuerdo mal Un 0.23 Esto tiene un precio De 4.90 Vale Va hasta 4 Con 4 kilos Vale Son 4.400 Y son 30 metros Vale Este es el fluro carbono De Mayorkraft Vale Yo en cuanto lo pruebe Como dije Yo me he comprado para mí El 0.26 Aquí lo tenéis Vale Y se lo he puesto ya Al carrete De la Donde tengo la Hawk metida Vale El ITX Como digo No puedo deciros nada Sobre el fluro carbono Porque no lo he testado Vale En cuanto lo teste Os diré algo Luego tenemos Un trenzado En este caso Es el 0.10 Y tienen disponible Un 0.12 Esto está Ahí lo veis En 11 euros Vale La bobina Son 150 metros Y tiene una Fuerza del 0.10 Hasta 4.8 kilos No sé si se ve Aquí abajo 4.800 Es un Un trenzado Rosa A ver si lo puedo sacar Aquí Ahí Lo vamos a abrir Ayer no me iba Hoy me abrió Mira Esta es la bobina Como viene dentro Vale Ya veis que es Muy muy rosa Esto es especial Para Aking Vale Para calamar Especial Ya es un rosa Muy muy bonito Y muy llamativo Vale Luego tenemos También Otro trenzado Que es Este Este ya veis Que el precio Ya es un poquito Un poco más Que el otro Son 23.50 Vale Es el mismo color Pero aquí Me parece Que Cada 10 metros O algo así No sé si se aprecia Ahí en la luz Ahí va cambiando Ahí unas líneas Que son un poquito Negras O eso parece Vale Como veis Es rosa Pero aquí tiene Unas marcas Que parece ser Que cada 10 metros Va cambiando De color Fuera en la caja No pone nada Solamente pone Esto Veis Dangang Bright X Por lo que Al tacto Se nota Que es bastante Sedoso Vale Eso es bueno Para las anillas Bueno pues esto Esto todo lo tenéis En Pesca Pérez Bien Luego tenemos Algo también Aquí Especial No es que me llamara La atención Eh A ver Para Egin Se puede Pescar Desde embarcación Con él Es una cosa Que vino nueva Para Para pescar pulpos Vale Lo muestro aquí Es esto Es un cangre Una Una potera Vale A ver si se puede sacar Ahí Que la veáis Mejor Ya Es una potera Como veis Por debajo Con los ganchos Para El pulpo Y el cangrejito Este de silicona Está bastante Simpático Me llamó La atención Pero bueno Ya veis Eh Como se dice Para gusto Colores Pesa Eh 25 gramos Lo veis ahí Vale Lo veis aquí Por ahí lo ponen 25 gramos Cuesta 13 euros 30 Pero yo Por ejemplo Cañas Que me lancen Esto No las tengo Porque entre Que le pones Esto Le pones Un plomo Pequeño Aunque sea De 5 O 10 gramos Ya nos estamos Pasando del peso Vale Por eso yo No la voy a usar Una que no la voy a usar Y otra que Al pulpo Lo cogemos Con las potaras Normales Ya se ve Y esto le llaman Por el nombre Que me llamo Puri Puri Vale Aquí lo tenéis En la caja Vale Y aquí se ve Por detrás Ya veis que aquí arriba Pone Puri Puri No sé que Le llaman Taco Crab Bueno Pues Esto sería Por parte De los trenzados Y ese Puri Puri De los pulpos Ahora os voy a enseñar Las dos cañas Que Que he traído Vale Por una parte Tenemos La ceana Vale Ya veis que va De X No De 2.0 No 2.5 A 3.5 Bueno Como veis Viene en una funda No es neopreno Es un Como de tela Vale Y Vamos a mirar Hoy tampoco Puedo hacer el vídeo Fuera Porque está lloviendo Lloviendo Bueno Vamos a abrir aquí A retirar aquí Ya sabes que yo aquí Tengo muy poco sitio Para mover esto Vale Vamos a sacar La puntera Para aquí Y aquí tenemos La caña Ves El talón Llega justo Aquí Al codo Vale O sea que Ya veis donde se agarra No sobrepasa Ni nada Aquí os enseño Como se ve Vale El nombre Ceana Esto así Un azul Parece que tiene por aquí Vale Las Y tiene Pues Anillas Fuji De Las K Vale Tiene aquí Las K Os preguntaréis ¿Cuánto cuesta esta caña? Vale Esta caña está En 79 euros Ahí la tenéis Vale Pero como sabéis Os hacen un pequeño descuento Yo en si Para mi gusto Vale No me gustan Las cañas Que sean muy gordas Yo tengo la Calamaretti Es Super ligera No se lo que pesan Estas Vale No lo se Bueno Como veis El talón de atrás Vale Es bastante Gordo Vale Como digo No lo se Ahora os enseño La puntera Que tiene No es una puntera Que Que me llame La atención Mucho Vale No No flexa Mucho Vale Como veis Es una puntera Comparada Con las otras cañas Que tengo Un poquito gordas Vale Pero está muy bien La caña Yo no digo Que no esté a mal Es una caña Que está Por el precio Que tiene Está muy Pero que muy bien Bueno Pues ahora Os voy a enseñar La cross Estás Esta De egging Vale Esta Aquí por lo que pone Es Light egging Lo que no os dije Cada caña Tiene un largo De Cerca de 2 metros 54 Son cañas Para egging Vale Esta Ya es otra caña Ya es un Tiene Parecida La punta Vale Pero Ya veis Que el talón Que tiene atrás Es una cosa Que a mi Realmente no me gusta Vale Parecen cañas De spinning Vale Como digo El talón Es bastante corto Igual que la otra Pero No es mi gusto Vale Yo prefiero Que en el medio Se vea El El tramo De la caña Como la otra Por ejemplo Que se vea aquí Un cacho Etcétera Vale A mi Todo el coso De espuma No me gusta Que tiene A diferencia De la otra Pues mira Aquí tiene Una anilla Como veis Se enrosca Desenrosca aquí Y La bajamos Con la otra Metemos Nuestro carrete Y cuando lleguemos Al punto Cogemos con esta anilla Vale Y Apretamos un poco Y esto se queda ahí Vale Eso es algo nuevo Que tienen ahí Y está bien Ya veis La caña Es bonita Vale Es un poquito Más delgada Que la otra Me parece Sí Vale Y esta también Claramente tiene Un precio más elevado Esta está En ciento Como veis Ciento Cuarenta y cinco Euros No sé si lo apreciáis Ahí en la luz Si lo muevo Tiene el trenzado En forma de X Ahora os voy a enseñar La puntera Vale Como veis Vale Son anillas Fujika También Vale No puedo ir más Para allá Si no Toco con la Y esa parte De abajo Metemos en el tramo Ya sabéis Mucha tinta Para todos Nos vemos No 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 Gracias.